... Que también abordemos el resto del poder judicial en la reforma que necesariamente deberemos darle para que la gente, la sociedad, los argentinos vuelvan a sentir a la justicia como un valor reparador. El mensaje de la Presidenta fue para marcar territorio, pero no para solucionar nada. Absolutamente nada. A ver, la democratización de la justicia fue un capítulo más del relato. El problema más grave que afecta a la justicia es su administración y de eso no dijo nada. Hoy el sistema colapsa porque tenés un problema de sistema, de cómo está encarado el procedimiento y eso te lleva a Código Procesal Penal, pero no solo Código Procesal Penal, sino también organización. La organización es una organización absolutamente arcaica y absolutamente irracional que escapa al sentido común de la gente. Hay causas que demoran 15 años en investigarse y otro tanto en llegar a juicio. Hoy podríamos nombrar, no sé, 50 jueces más y creo que el sistema se los comería, digamos, porque lo que está mal es el sistema en sí mismo. Muchos casos de corrupción prescriben y los tribunales colapsan por acumulación de expedientes. Escándalo terrible con... ¿Cómo se llamaba esa causa con nombre de yogur? Es canca. Al cabo de más de seis años, nada saben qué quedó. Y en eso, mucho tiene que ver la decisión política de hacer o de dejar pasar. Si uno trajese a una persona del siglo XIX a la Argentina y la hiciera caminar por la calle, en realidad quizás con todos los avances que va a haber se moriría casi en el acto. En cambio, si uno trae a una persona y la lleva al Poder Judicial que haya vivido en el siglo XIX y viene ahora al siglo XXI, no va a encontrar grandes cambios porque los modelos de gestión siguen siendo parecidos. Esta es 519, 102 y la otra es 150. Seguir funcionando con juzgados que son como islas, capaz para mandarle una notificación a la puerta al lado, donde está el juez de al lado, eso va a un oficial notificador que se lo manda para otro lado, vuelve, entonces uno dice, pero esto no puede ser así, pero sigue siendo así. Fíjate, este video muestra la acumulación de expedientes en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Norberto Ollarvide. Esa imagen hoy se replica en despachos de jueces en todos los fueros. Ahora, si uno tiene un sistema procesal que trata igual el caso A de un pobre chico que se robó algo en un supermercado que un fraude bancario con 50 personas, evidentemente el sistema no va a funcionar nunca de manera eficiente. Y al no discriminar, el sistema te genera unos cuellos de botella que son insuperables. En los seis tribunales orales federales de Capital Federal, hay más de 2.000 causas pendientes. El Tribunal Oral Federal 4, por ejemplo, tenía en enero de este año 340 casos pendientes. Para agosto ya había resuelto 123, pero simultáneamente se sumaron 89 nuevos expedientes. Absorbiendo. En el último mes se cerraron por prescripción dos causas de corrupción menemista. Una contra Alberto Cohen, por supuesto en requisimiento ilícito, y otra contra el propio Carlos Menem, por sus cuentas en Suiza. De alguna manera uno de los lugares donde es más visible la demora de las causas es en Comodoro Pi, que es nada menos que el lugar donde tramitan las causas de corrupción. De hecho estuvieron prescribiendo casos muy conocidos del menemismo. ¿Vos decís que esta no reforma o esta no intención de hacer una reforma también busca de alguna manera conseguir que Comodoro Pi siga funcionando lento? A ver, en la República Argentina la corrupción de los funcionarios públicos es, por regla, impune. Es decir, no hay, y esto me parece que es una deuda muy sentida de la democracia, no hay una persecución eficaz para los delitos cometidos por los funcionarios. Yo creo que es imprescindible, seguramente con otras mayorías parlamentarias, seguramente con otro gobierno, imprescindible, bueno, dictar normas tendientes a que los delitos de corrupción puedan ser juzgados en un tiempo razonable. No es bueno para nadie, ni siquiera para las personas que están siendo imputadas. Es decir, aquellos que durante años estuvieron en un estado de sospecha y ahora resulta que no se va a definir nunca si fueron culpables o inocentes, lamentablemente eso es un mal demasiado grave para el sistema democrático argentino. Y necesitamos también jueces y un sistema judicial. El gobierno decidió priorizar unas cuestiones por sobre otras, pero sin interesarse en el colapso que eso podía generar. De los seis tribunales orales federales de Capital, hay dos que están dedicados casi exclusivamente a juicios de lesa humanidad. Uno por detenidos en la ESMA, otros por detenidos durante el plan Cóndor. Abajo del tema este de la persecución por delitos de lesa humanidad, bueno, han creado un aparato burocrático infernal. Decenas y decenas y de cientos, de contratos, de organismos, de secretarías. Pero no han resuelto el tema de base, que son cómo organizás los procesos para que puedan terminar rápido. Son procesos gigantescos y muy largos. Por eso las causas que estos tribunales no pueden absorber pasan a las otras salas. Si yo tengo un tribunal que tiene una mega causa, ya sea por un fraude o por violaciones a los derechos humanos, es muy probable que ese tribunal yo tenga que poder tomar la decisión de decir, a este tribunal le cierro la entrada de causas. Tengo que tomar una decisión político-criminal. Si vos tuvieras la fábrica de autos, o yo tengo que alguien me pidió 5.000 autos, cuando me vienen a pedir 10 más, le digo, mirá, no te puedo atender. Andate a la fábrica de autos porque 5.000 estoy tapado. Y ahí empieza lo que se llama principio de oportunidad, en donde el Estado tiene que decir qué es lo que quiere perseguir y qué no. Porque tengo al pobre chico que se robó algo en un supermercado y no lo voy a hacer atravesar por tres años de proceso con la fortuna que eso lleva cuando puedo tomar la decisión al inicio del proceso. ¿Por qué? Porque me tengo que ocupar de cosas más importantes. Por ejemplo, a nivel federal, la cantidad de causas que ingresan son aproximadamente unas 300, 350.000 causas. Al año. Durante un año eso es lo que ingresa. Si, por ejemplo, tomamos el año 2011 y vemos las causas que ingresan en ese momento y las causas que ya estaban en trámite aproximadamente serían unas 500.000 causas. De esas 500.000 causas el sistema resuelve en un año un 10%. Vale decir que el año siguiente nos encontramos con una cola todavía mayor. Es decir que con el tiempo la carga de trabajo como te decía cada vez va siendo más grande, más grande y las posibilidades que tiene el sistema de poder abastecerlas cada vez son menores. Entonces, la forma de atacar eso es cambiar el eje. Es decir, no poner en esto que se está haciendo más recursos sino cambiar el modelo de gestión. Fue uno de los accidentes aéreos más trágicos del país. La característica de tal destrozo de la aeronave que no quedó nada. Una de las tantas causas que todavía no tuvo sentencia es la del fatal accidente del avión de Austral que se estrelló en Fray Ventos. Allí murieron 74 personas. ¿Sabés cuánto tiempo pasó desde la tragedia? 16 años. Y recién hace tres meses que la causa fue elevada a juicio oral. El avión no estaba en condiciones de volar. El avión le faltaba una alarma, lo había certificado de la Fuerza Aérea supongo que digamos con algún sobre en el medio para pasar como pasan muchas cosas. María Elena Blanco es la viuda de Jorge Césare el piloto del avión. Además de soportar la muerte tuvo que luchar contra los directivos de Austral que intentaron culpar a su marido como único responsable de la tragedia. ¿Qué expectativas tenías con la justicia? Porque la verdad es que la realidad de lo que había pasado tenía que salir de una investigación judicial. Y al principio es como que me parecía como que que iban a ir todos presos y que yo iba a triunfar e iba a luchar por esta causa y bueno pero ya de esto pasaron 17 años la causa recién hace un mes que le elevaron a juicio oral pero todavía no se sabe la fecha así que bueno no sé si pasará un año más dos, tres y bueno yo me doy cuenta que en la Argentina la justicia no existe es muy lenta digamos en todos los pasos intermedios la causa demora años. Nosotros reclamamos la ausencia de justicia. Yo me doy cuenta de los años que han pasado cuando veo cómo han crecido mis hijos esa es la referencia que tengo porque para mí el accidente es como que pasó no sé ayer es como que lo sigo teniendo en carne viva todavía. Pero bueno mis hijos estaban en la escuela primaria y hoy ya terminaron la universidad. Yo no trabajaba en ese momento tuve que salir a trabajar ya tenía 40 años digamos no era fácil encontrar trabajo nunca quise que a mis hijos le faltara nada como cualquier padre porque además del dolor de haber perdido a su papá y me parecía como terrible que encima los hubiese tenido que cambiar de colegio porque no lo podía pagar pero por suerte el colegio los becó o sea bueno han pasado infinidad de cosas en estos años pero bueno qué sé yo o sea yo voy a seguir adelante hasta que terminemos. Un fuerte aplauso en señal de que vamos a seguir luchando por la verdad. De las 74 víctimas ¿cuántas son las que todavía siguen reunidas como querellantes en la causa penal? Somos ocho los querellantes. ¿Cómo fue que toda esa gente se fue abriendo digamos ese proceso estaban todos juntos y se fueron yendo? Porque la gente se cansa la gente se cansa y ve que no hay justicia entonces es como que digamos es muy difícil poder soportar el dolor que uno tiene por haber perdido un ser querido y encima aguantar el tema de la justicia lenta. La gente lo deja se cansa o no lo soporta psíquicamente porque es es desgastante es desgastante esto. La causa penal mi criterio va muy lenta. ¿Y en algún momento de todo este trámite tan largo alguna vez sentiste que que la causa no iba a llegar que nunca iba a hacer juicio que no tenía sentido? Sí, muchas veces sentí digamos como que esto no avanzaba y pero bueno es como que hay algo que me sigue empujando a seguir con esto y yo sé que es lo que me sigue empujando es el amor que le tenía a Jorge. Historias de esperas interminables se multiplican y no solo en la justicia federal de Capital. Es que este no es un problema del orden federal también está en la provincia de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires los volúmenes de causas son incluso mayores por ejemplo entran al año lo que se llama en IPP unas 600.000 causas de esas 600.000 causas el 80% ni siquiera llega al tribunal porque se resuelven antes dentro de lo que es la fiscalía es decir se resuelven es una utopía se archivan en un año de 600.000 causas aproximadamente el 0,80 se resuelve con una sentencia menos del 1% menos del 1% 0,85% Mirá esta otra historia de increíble dilación e injusticia que pasa en la provincia de Buenos Aires El 1ro de junio del 2001 yo volvía de la Facultad de Ciencias Veterinarias bajo en la esquina de Mitre y Bransen de Quilmes hago media cuadra y caigo al piso en ese momento se empezó a escuchar un montón de disparos con el tiempo nos enteramos y bueno que había sido víctima de un caso de batillo fácil en realidad yo me di cuenta en el momento porque la persona que se acercó a los minutos me empezó a decir que yo vos estabas con los chorros a tratar de quitarme las bolsas los libros que traía de la facultad A Carla a la corte le disparó el policía José Ignacio Salmo la confundió supuestamente con la cómplice de un robo El fiscal general de Quilmes decía que la acción del policial había sido el correcto y desde ese momento se encaró tuvo una línea de procedimiento que hacía que Salmo llegara a juicio en el año 2004 por lesiones culposas como si algo sin querer como si Salmo hubiera disparado sin querer en el año 2004 el tribunal agroal número 3 de Quilmes lo absuelve ellos dicen que justamente actuó en cumplimiento del deber nosotros llegamos llegamos al año 2008 y apelamos por la vía legal a la cámara de casación y casación lo condena casación lo condena por lesiones gravísimas con dolo esto quiere decir todo lo contrario a lo que había dicho el tribunal el tribunal número 3 o sea que fue con toda intencionalidad que el disparo que había ejecutado Salmo en ese momento fue con intencionalidad de herir y hasta provocar la muerte en el año 2010 el tribunal agroal número 5 de Quilmes le da 6 años condenar a José Ignacio Salmo a la pena de 6 años y 6 meses de prisión accesorias legales y costas ¡Déjame! ¡Apaldate de la pierna de mi caba! ¡Se va a alcanzar la vida! en ese momento se va preso de los tribunales de Quilmes a los 10 días pero en 10 días la cámara de apelaciones de Quilmes en un fallo que fue express cuestiona mi militancia y a partir de eso lo libera en el año 2012 lo vuelven a condenar en la suprema corte bonaerense y hace dos meses le confirman la pena por cuarta vez le rechazan le rechazan una apelación a la suprema corte de justicia de nación la suprema corte bonaerense le rechaza su apelación y se lleva cinco condenas y Salmo sigue libre ¿cuántos años hace que esperas justicia Carla? hace 13 años que José Ignacio Salmo me dejó en esta silla de ruedas en ese momento el primero de junio del 2001 él me condenó y me sentenció a esta silla de ruedas de ruedas me quedé pensando cuando habla de la realización de la causa de esta chica en una de las instancias dice que la cámara cuestiona mi militancia yo digo ¿qué militancia puede cuestionar? le preguntaba a Andrea y me dice que ella había empezado a militar por el tema del gatillo fácil ¿te acuerdas lo que yo te contaba en el monólogo? me tienen ganas los que protestan y los que contaminan esto es bastante parecido cuestionan que una víctima del gatillo fácil milite por el tema del gatillo fácil ¿qué querían que hiciera? ¿se quedara en la casa? Luciana Geuna bueno recién veíamos además de esta historia tremenda algunos datos que muestran cómo colapsa la justicia cómo colapsan los tribunales orales que tienen que juzgar justamente todos estos casos y eso es lo que genera de alguna manera el cuello de botella vamos a ver cómo se reparten los jueces en los tribunales orales federales de Comodoro Pi para poder cubrir todas las causas y de alguna manera nos va a mostrar por qué todo demora tanto a ver como ejemplo del colapso judicial te vamos a mostrar cómo funciona el tribunal oral federal 4 el TOF 4 está integrado por los jueces Pablo Bertuzzi Leopoldo Bruglia y Néstor Costabel tres días de la semana el TOF 4 se desintegra para que sus jueces tapen agujeros en otros tribunales mirá los lunes miércoles y jueves los jueces Bertuzzi y Bruglia tienen que cubrir vacantes del TOF 5 en el juicio por la causa ESMA esos tres días el juez Costabel se queda solo en el TOF 4 los lunes preside audiencias de juicios por corrupción menemista del propio tribunal para completarlo le mandan dos jueces de un tribunal oral criminal ordinario los miércoles y jueves se ocupa de una causa de derechos humanos la del centro clandestino el Vesubio también vienen otros dos jueces a ayudarlo así el TOF 4 trabaja como debiera solo dos días a la semana los martes y los viernes un delirio jueces de turno sí dos temas muy importantes los tribunales federales por ley tienen creados dos tribunales más que tenían que ser designados por concurso estos concursos ya sabemos es la historia que venimos contando desde siempre el gobierno en el consejo de la magistratura lo está obstaculizando no funciona no pasa nada están trabados con lo cual no se constituyen o sea existen por ley pero no tienen jueces designados con lo cual no existen y se reparten ¿sabes? este año el juez el presidente de la Cámara de Calación Penal Gustavo Hornos que es el que hace estos malabares para ir llenando los espacios de que los juicios sucedan integrará con tribunales con otros jueces digamos de otros lugares en 623 casos o sea esto te da una idea de qué es lo que pasa y cómo es esto que sucede de que no se puede llevar adelante los juicios y que se acumulan bueno no alcanza a la gente y hay un cuello botella además del problema sistémico que explicábamos recién ahora vamos a ver unas placas que nos van a mostrar un poco esto en hechos en casos puntuales causas emblemáticas que pueden prescribir o que están en riesgo de prescribir a partir de este colapso judicial la primera placa es la causa mirá te vas a acordar ahora cuando la veas es una causa histórica es la causa del mega canje era de 2001 esto ahora recién hablábamos del top 4 qué pasa el top 1 está dedicado casi exclusivamente a una causa de lesa humanidad con lo cual lo que decidió el tribunal de casación es pasarle un paquete de 19 causas a este top 4 para que trate de juzgarlas y recién como veíamos en el tape le van a dedicar los lunes porque el resto de los días tienen otro entonces esta cola de lunes en lunes hasta que termine un juicio y empiece el otro el mega canje está en esa cola es una causa del 2001 eran 30 mil millones de dólares refinanciados nos acordamos estuvo 6 años en investigación y lleva 6 años girando en los tribunales orales esperando un juicio el imputado nos acordamos que era Domingo Cavallo la otra es una causa menos conocida pero el caso te lo vas a acordar que es Medefim el banco Medefim ¿por qué nos vamos a acordar? porque el expresidente del banco central el menemismo Pedro Pou te acordás que tenía la costumbre de hacer redescuentos de manera fraudulenta a los bancos eran 58 millones de dólares ¿sabés cuándo pasó esto? en 1995 en otro mundo y eso todavía no tiene fecha de juicio está en esta cola de los lunes en las causas que son 19 y están esperando y la otra es un poco más nueva pero igual pasaron 10 años es una locura que es la causa de Giacomino fue una de las primeras causas de corrupción en el kirchnerismo que Kirchner lo echó por una investigación de Gustavo Melis al que era el jefe de la policía federal que había contratado a sus parientes para proveer servicios informáticos en el hospital Churruca y después hay otra que esta sí es del propio tribunal de Alfa del 4 o sea no está juzgando otra sino que es de este tribunal que es nada menos que la mafia del oro la mafia del oro todavía no fue juzgada en Argentina la mafia del oro te acordás como era la historia estuvo en espera a un juicio oral hace mucho tiempo en 2011 se pidió además hubo varios libros uno de Sloto sobre eso de la mafia del oro hubo libros y ya el empresario que era piana ya fue condenado en penal económico reconoció que había pagado coimas pero los funcionarios nunca fueron juzgados en 2011 pidieron la prescripción los funcionarios en ese momento una sala de casación le dijo que en realidad correspondía pero después en realidad se volvió a pedir que no prescribiera otra sala de casación dijo que no prescribía y ahora se van a juzgar esto recordemos son hechos entre 1993 y 1995 acá estamos hablando siempre 20 años del fuero federal penal exactamente y hay otros fueros también hay otros fueros que donde vamos a dar solo vamos a dar algunos números que son los de contencioso administrativo en principio donde lo que damos es una cifra que la vamos a ver ahora es una cifra general de todas las causas que están en trámites repartidas en este caso en 11 juzgados 286.664 eso contencioso administrativo exacto que es por ejemplo que se discuten los decretos cuando uno discute un decreto te acuerdas cuando fue lo del banco central eso se discute ahí todo ese tipo de cosas se discuten ahí bueno 286.664 causas en trámite los problemas son otros antes hablamos de temas penales pero igual en todos los fueros se da este colapso judicial y el otro es el civil y comercial la gente lo conoció más que nada por la ley de medios y este tiene 145.023 causas repartidas en 12 juzgados mira, ahí va Casanelo algo avanzó desde la cámara está Farinha con unas minas Casanelo Casanelo tú puedes guarda guarda con el bolso porque capaz que en el bolso hay pruebas o euros ya va a llegar Casanelo ya va a llegar sigamos mientras con el tema de la justicia hay una solución para todo esto mientras no todos sean como Casanelo claro que todo esto vendría a ser lo que vimos en el tema anterior ¿no? y en realidad la solución para esto es una decisión política y hay ejemplos que se pueden ver concretos en lugares muy concretos mira, en Chubut por ejemplo esto en parte se arregló en la ciudad de Buenos Aires esto en parte se arregló o en Chile esto se arregló a donde viajaron especialistas argentinos que laburaron en la reforma de los procesos en la gestión del poder judicial que Cristina no impulsó porque Cristina estaba fascinada por democratizar el poder judicial o sea meter a los propios jueces y no por modificar el quilombo de fondo que es lo que estamos contando el colapso judicial veamos el ejemplo más cercano en este caso el de la ciudad dale el sistema lo que tiene que dar es una solución a un problema y en realidad lo que te hace es dar un nuevo problema y esto le pasa a cualquiera aquel que tenga muchos recursos y contrate a los mejores abogados como aquel que no tiene esa posibilidad y tiene que asistirse con los órganos que el mismo Estado te da ¿qué le pasa a una persona va a ser primero probablemente detenida si lo agarraron en un infragante después obviamente lo van a soltar porque el dito es grave si no tiene antecedentes pero ahí va a empezar un peregrinar por distintas instancias judiciales en lo que muchos han denominado pena de proceso va a empezar a sufrir más va a venir a pedir por favor condename antes de pasar todas las cosas que tienen que pasar cosa que ha pasado en causa de corrupción también para que la gente la sociedad los argentinos vuelvan a sentir a la justicia como un valor reparador y equilibrador en 2007 el mismo gobierno K impulsó un proyecto de reforma procesal que también fue acompañado por sectores de la oposición pero de la noche a la mañana lo abandonó hay un buen proyecto que mandó anteproyecto que mandó el poder ejecutivo al congreso y por eso hay la menor voluntad política de tratarla que tiende a organizar los procesos sobre la base de darle mayores facultades al fiscal haciendo más pleno el principio acusatorio Beraldi fue parte de ese proyecto y el gobierno lamentablemente después no lo impulsó más no fue una de las prioridades que tuvo el ministro siguiente esto se había hecho durante la época en que el ministro era Alberto Iribarne cuando vino Aníbal Fernández no era una de las prioridades con las que él manejó su cartera lo llamativo acá es que uno puede ir a buscar experiencias positivas no solo buscarlas en el derecho europeo las puede ir a buscar a Chubut experiencias positivas o las puede ir a buscar a Chile no es que no tenemos idea de cómo se hace esto requiere decisión política requiere una gran decisión política de llevar adelante el proceso de cambio decisión política que incluya a los tres poderes del Estado en Chubut existe un avance notable en esta materia también en la ciudad de Buenos Aires las reformas en los códigos de procedimiento provocaron un cambio sustancial en el sistema judicial claro nosotros trabajamos sobre edificios funcionales no importa si son modernos o más antiguos pero trabajando en un esquema de plantas libres muy accesibles tanto para las personas que tienen dificultades para acceder como para todos los vecinos muy accesibles en cuanto a horario nosotros hemos suprimido la famosa feria judicial se trabaja todo el año ininterrumpidamente y se trabaja desde 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en la mayoría de nuestras oficinas ¿cómo trabaja hoy la Fiscalía de la Ciudad? digo, uno hace una denuncia la puede hacer online la tiene que hacer presencial sí o sí no, nosotros hoy trabajamos con un sistema que son tanto denuncias por correo electrónico denuncias a través de la página de internet www.fiscalías.gov.ar o presencialmente nosotros tenemos unidades fijas y unidades móviles en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires incluso en la Villa 21-24 en el barrio Los Piletones en Villa Lugano en Belgrano preparados para tomarle la denuncia a la gente si entramos al software propiamente judicial que es el Kiwi podemos hacer la búsqueda en ese caso un reporte de, podemos hacerlo por calor entonces este es el mapa del top ten de delitos y cuáles son las zonas digamos rojas o más calientes de la ciudad en términos de delitos y contravenciones y en promedio cuál es el tiempo que lleva para la resolución de una causa nosotros con nuestro equipo hicimos un cambio muy profundo en la organización de las fiscalías y las adaptamos de un modo de poder dar una respuesta rápida de una unidad de intervención temprana que resuelve los casos dentro de los tres días hay una unidad de mediación que trabaja la mediación dentro de los 15 días máximo tres semanas cuando hay personas detenidas todas las personas detenidas son trasladadas a la fiscalía de la ciudad no funciona esto de entrar por una puerta y salen por la otra sino que todas las personas son trasladadas a la fiscalía donde se les toma declaración y en el caso que el fiscal considere que esa persona debe seguir detenida le pide al juez en audiencia oral la prisión preventiva y a partir de ahí el proceso puede tardar no más de 60 días en esto que destacás de audiencia oral es que nos estamos ahorrando un trámite administrativo nos estamos ahorrando un montón de trámites administrativos nosotros tratamos de trabajar sin papeles la mayor parte de las cosas a veces son necesarios los papeles todavía pero estamos tratando de que no se usen más ¿qué es lo que impide que existiendo proyectos se lleven adelante? si vos tuvieras que decir ¿por qué no? ¿por qué no se avanza con eso? falta de voluntad política no hay otra explicación a ver la pregunta ah mirá el juez ¿cómo están? la pregunta es obvia ¿no? muchas gracias muchas gracias realmente muchas gracias hola gordo ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo andás? mire no me levanto porque me operaron de una hernia ¿qué duele? ¿cómo andás? ah qué pena ¿qué pena? ¿lo bien? bien muy bien ¿estuvo desaparecido últimamente? sí sí no desaparecido estuve trabajando desocupando mi cajonera ajá es que vengo cajonando tantas causas que ya no hay lugar para más nada en mi cajonera así que he estado trabajando ocupado en esas cosas y te traje esto che ah el bolillero es muy bueno bolillero de la justicia yo le agradezco pero realmente yo no quiero nada no no es muy bueno siempre sale la que vos querés siempre sale la que vos querés me imagino no no pero aceptalo no no en serio fíjate a mí la última que me salió es una investigación sobre enriquecimiento ilícito ajá del juez Ollarbide ¿cómo perdón? ¿se está investigando usted mismo? bueno este es lo que me salió y te digo eh en meses y meses de trabajo no hemos encontrado nada no solo hemos encontrado nada estoy limpio más limpio que la declaración jurada de la presidenta muy bien muy bien yo te lo quiero dejar porque la verdad Jorge es que me quiero retirar de la justicia ah mire usted y me quiero ir por la puerta grande o sea usted quiere que lo recuerde por su honestidad no 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 me voy por la puerta grande porque con todo lo que tengo que llevarme no salgo por ninguna otra chica tengo que seguir por la puerta grande no queda otra vaya no recuperate por favor recuperate y ponete bien no por favor no aplausos no aplausos no aplausos por favor por favor por favor por favor adiós escuchaba recién que la gente de la justicia diciendo que esta era una decisión política y la pregunta el comentario es obvio ¿no? pero si vos estás más preocupado por quedarte con los jueces que por modificar la justicia probablemente todo este tema de la justicia no se arregle nunca de lo que se trata no es de ver cómo manejar el consejo con la magistratura y de nombrar a los jueces propios es de ver qué hacer con todo este despelote hace un ratito que una demostraba la justicia federal penal la contenciosa administrativa la civil y comercial y hay otra que está bajo una situación terrible que es el fuero previsional seguro del otro lado hay un montón de jubilados que se bancan esta situación y el colapso del fuero previsional es el más terrible de todos por sus consecuencias porque la gente se muere mientras las causas no terminan de decidirse y por otro lado hay también edificios que se están por caer por el peso de los expedientes mira un resumen de eso este es el acceso a la sala por acá transitan los camaristas de las tres salas para ingresar al salón de acuerdos donde se reúnen todos los jueces para tratar temas generales esto es lo inédito jamás ha acontecido en el mundo que este pasillo esté atestado de expedientes hay otro fuero de la justicia en el que las demoras ya son parte de una especulación perversa y el escenario es la cámara de apelaciones de la seguridad social hay cientos de miles de expedientes en trámite en la cámara federal de seguridad social y alrededor de 560 mil en trámites en los 10 juzgados federales de la seguridad social como consecuencia de eso la cámara federal se encuentra colapsada hay 40 mil expedientes entre 40 y 50 mil expedientes sorteados a la cámara o en vías de sorteo con sentencia de primera instancia que no pueden ingresar para el trámite de la apelación porque no hay espacio físico a diferencia de lo que pasa en otros fueros en este caso el colapso no se debe solo al código de perseguimientos sino a una decisión del gobierno nacional de dilatar al máximo posible el cumplimiento de las sentencias entonces al no cumplir esas sentencias obliga a los jubilados a hacer cientos de miles de juicios y así los expedientes abundan se acumulan y los jubilados tienen que esperar un tiempo irrazonable porque los procedimientos no terminan nunca son excesivamente largos hasta que recién pueden cobrar el 4 de noviembre de 2009 el Estado argentino firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un acuerdo de solución amistosa en el que se comprometía entre otras cosas a no apelar las sentencias judiciales a favor de los jubilados ese compromiso nunca se cumplió este es un sistema perverso es un sistema estatal donde también está lo digo con dolor incluida la justicia ANSES no cumple las sentencias judiciales en el plazo legal en el plazo establecido por la ley el artículo 23 de la 24 463 dice que las sentencias deben ser cumplidas en el plazo de 120 días jamás ANSES cumple la sentencia en ese plazo en abril de 2012 distintos sectores de jubilados denunciaron ante la misma comisión al gobierno argentino como responsable de violaciones a los derechos humanos este mismo año se amplió la denuncia ante la decisión del gobierno nacional de restringir las medidas cautelares y se solicitó la urgente intervención de la comisión interamericana de derechos humanos por eso a esta altura yo ya no tengo ninguna duda de que tenemos que hablar de un sistema de un sistema perverso en donde somos todos responsables de que desde el estado nacional de que esta situación de agravio constitucional a nuestros ancianos perdure en el tiempo dos cosas breves sobre el tema de los jubilados una prechaste atención al número que citaba recién 570 mil causas 570 mil causas lo loco de esto es como la burocracia y la justicia se va metiendo en el medio de esto porque acá hay una causa que es la causa testigo la causa Badaro en la que un jubilado reclamó y le dijeron usted tiene razón entonces atrás de ese jubilado reclamó otro y otro y otro el estado en cambio de decir directamente usted tiene razón lo que hace es va a juicio entonces van a juicio gana el jubilado en primera instancia el estado vuelve a apelar van a la Cámara Federal y vuelve a apelar hasta que llega a la corte entonces en la corte se juntan esta cantidad de causas si se llevara adelante ahora la reforma judicial que Cristina quiere aparte de estas instancias habría otra más porque habría nuevas cámaras de casación o sea que se alargaría todo cuatro años más de los doce quince dieciséis años que ya están durando esos mismos juicios es una locura absoluta ¿por qué el ANSES dice que no tiene la plata para pagar? porque se le está dando al gobierno para los subsidios de los trenes de los colectivos de aerolíneas etcétera que es gita de los jubilados la que se está usando por eso dice que si pagan quiebran esta es la situación con el tema de la justicia es realmente increíble hablando de justicia está por llegar estamos a segundos de ver en directo como Casanelo está por detener a Farinha miralo ahí está señores me parece que esta vez lo agarra parece que esta vez lo agarra no, no se está yendo Farinha se va Farinha con las pruebas y las minas señores bueno se fue del otro lado del estudio no no creo que no creo que Casanelo llegue bueno no 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 no